México. Este verano, haz frente al calor. Salta a lo más profundo y empápate de toda la acción cuando WWE Super Show regrese a la arena Ciudad de México en la Ciudad de México. No te pierdas la oportunidad de ver a tus superestrellas favoritas y el regreso de nuestro jefe tribal, Roman Reigns. El sábado 22 de julio.